Resucitó, resucitaremos. Uno de los discípulos nos cuenta el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, dudó. Y cuando Jesús se le acercó le dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué todavía albergas esas dudas en tu corazón? ¿Todavía después de todo lo que has visto, dudas? ¿Todavía después de todo lo que he hecho por ti, albergas dudas? Es la pregunta y la afirmación que Jesús le dice a usted y me dice a mí. ¿Por qué dudas? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué después de verme? ¿Por qué después de ver los milagros en tu vida, los extraordinarios y los sencillos, sigues dudando? El resucitado también exhorta, también regaña, también dice, ¿por qué dudas? En este tiempo de Pascua, usted y yo, sentimos que el Señor nos dice, ¿por qué dudas? No dudes, estoy vivo. Alabado sea Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!